Duerme en mi jardín Las blancas azucenas, los nardos y las rosas Mi alma, muy triste y pesarosa A las flores quiere ocultar su amargo dolor Yo no quiero que las flores sepan Los tormentos que me da la vida Si supieran lo que estoy sufriendo Por mis penas morirían también Silencio, que están durmiendo Los nardos y las azucenas No quiero que sepan mis penas Porque si me ven llorando morirán No quiero que sepan mis penas Porque si me ven llorando morirán No quiero que sepan mis penas No quiero que sepan mis penas